Todo empezó un verano Te encontré, dime qué pasó Tan cerca, pero tan lejos Dime tú, porque no entiendo yo No ha sido fácil pa' mí Te amo sin ser feliz No entiendo qué fue de ti El verano frío sentí I need my space, let me be Give me the key, set me free I talk to myself for peace Nobody gets me but me I need my space, let me be Give me the key, set me free I talk to myself for peace Nobody gets me but me Todo empezó tan temprano Yo me enamoré y eso es muy raro No sé si fue mi orgullo por el pasado Tal vez los dos pero el intento se ha acabado Yo quiero olvidar de ti Dime por qué, dime por qué Dime por qué eres así I laid myself, that's on me Ay no, pero no entendí Boré toda la foto de ti Aún te miro en my dreams I shake the pain when I bleed I need my space, let me be Give me the key, set me free I talk to myself for peace Nobody gets me but me